Nosotros, nuestra tarifa de aseo fija, establecida, la que se acordó desde un inicio, la estamos respetando y la cumplimos. Pero ha venido como la problemática de que el kilowatt ha subido bastante y la gente cree que se subió el recibo fue porque le metieron el aseo ahí en la casilla adicional. No, no tiene nada que ver. Ustedes pueden verificar que el cobro que se ha venido realizando siempre es un valor constante. Donde aumenta la factura es en el tema del cobro de energía. ¿Hay ejemplos según el estrato de qué cobro se está haciendo a cada usuario de ustedes? ¿Más o menos en cuánto será el servicio que ustedes presentan? Pues eso es según la certificación. Estratos 1, más o menos 7.000, 8.000. En Estratos 2 estamos manejando 15.000. En Estratos 3, de 24.000 a 25.000. Y ya Estratos 4 en adelante, por encima de los 34.000, 35.000.